El frío no ha dado tregua en buena parte del país. Un duro golpe para los agricultores. En el sector La Isla de Montepatria, en la región de Coquimbo, algunos perdieron cerca del 80% de la producción debido a las heladas. Esto la helada lo coció, lo quemó. Está todo perdido, esto está todo perdido. Y la planta es cara del tomate, ¿eh? Me costaba 150 en la planta. Acá tengo mil plantas de tomate. Pero el escenario meteorológico adverso podría intensificarse de cara al fin de semana con lluvias, viento y nieve. Este fin de semana se pronuncia un sistema frontal frío que afectará con precipitaciones normales a moderar entre las regiones de Coquimbo y la región de los ríos. Esto se extiende desde el sábado hasta incluso el lunes. Pero la banda principal es la que pasa el sábado hacia la tarde. Y de ahí no se concentra la mayor cantidad de agua. Incluso se podrían registrar lluvias en la región de Atacama durante el próximo lunes. En Santiago, la UNEMI decretó alerta temprana preventiva. Se estima que podrían caer hasta 35 milímetros de lluvia y 8 centímetros de nieve en el sector cordillerano. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres se encuentra informado de esta condición. Y por parte de las regiones se están declarando y actualizando las respectivas alertas con la finalidad de reforzar el monitoreo de esta condición y así mismo molestar los recursos que sean necesarios. Desde la Armada recomendaron no acercarse a sectores costeros o pasear por roqueríos. Se anticipan fuertes vientos en gran parte de la zona centro-sur del país. Para el día sábado se esperan intensidades de viento que podrían alcanzar 50 nudos equivalentes a 93 kilómetros por hora entre las regiones de Valparaíso y el Maule. Esta condición también va asociada a un aviso de marejadas anormales que se extiende durante todo el fin de semana. Y en verdad pensar en que tienes que ponerte hartas capas nomás porque está muy helado. Tenemos estufada leña. Así que gracias a eso hemos podido pasar estos fríos de estos últimos días. He notado mucho el frío y las complicaciones climáticas. Los gorros y las bufandas serán una obligación. Para el domingo en la zona central se espera que la isoterma cero descienda considerablemente, lo que bajará las temperaturas. Lluvia, viento y nieve que ya tienen alerta a gran parte del país.